¡Bompanatito Vázquez! ¡Escucha esto! ¡Y puro corazón pacífico! Nació el 18 de junio del año 93 Allá en Loma Cruz Pochutla, muchos ya lo han de saber De familia muy humilde, que ahorita les cantaré Donato Borges García, desde chico trabajó Para salir adelante, a su padre lo apoyó Trabajando y estudiando, el adelante salió Con esfuerzo y sacrificio, supo luchar en la vida Tenía sueños en su mente, eso nunca se le olvida La humildad siempre hace el hombre, le decía a su familia La vida siempre es canija, se sufre pero se gana Aunque estos días con sal, frijoles también iguana Era lo que ellos comían, cuando en casa no había nada ¡Suscríbete al canal! Lurando toda la sierra, mucha gente lo recuerda En su raboncito rojo, pues donde recuerdo Se quedan de veredas y caminos, entre aguaceros y nieblas Un saludo pa' sus padres, Donato y Doña Angelina Que son todo lo que tienen y que más quieren la vida Porque gracias a los viejos, sabe ganar la comida Cuando se quiere se puede, dice un dicho conocido Ya tiene tu agrupación, con la que soño de niño Y con la riata conteña, toca muy buenos corridos Pasó firme pa' adelante, con la frente muy en alto No le tiene miedo a nada, eso ya lo ha demostrado Ya con esta me despido, de este gallo de respeto Donato Borges García, aquí quedáis con mi viejo Pasó firme y pa' adelante, cien por ciento pochutleco